Nosotros rechazamos terminantemente, por ejemplo, al régimen comunista leninista. Terminantemente. No aceptamos la existencia de un régimen así en ninguna de sus formas. Rechazamos el régimen maoísta. ¿Por qué? Porque el ser humano deja de existir, deja de ser. Existe, pero no vive. Ortega lo dice. La rebelión de las masas. El régimen más, digamos, que se más se ha perfeccionado a través del tiempo podría ser la democracia americana que lleva 200 años, viviría así, sigue ininterrumpida. Pero, por supuesto, como una acción del hombre también tiene su falla. Pero es lo que más se acerca al ideal que yo creo que el hombre debe buscar como régimen de Estado donde vivir. Franco se eleva sobre cualquiera de los políticos europeos de este siglo por la capacidad que tiene de conducir un país y de generar una idea. De generar una idea que es tan trascendente, de que la hace sobrevivir durante 40 años a pesar de todos los ataques que recibe el mundo entero. Y al pueblo español lo hace. Muere Franco y viene lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo tenía que venir. ¿Por qué tenía que venir? Porque próximo a Franco, dentro de la España, está el comunismo. Está el comunismo subterráneo. Esperando el momento, esperando el momento. ¿Los rectorados de las universidades están ocupados por funcionarios militares? Algunos rectorados sí. La causa es muy sencilla. Las universidades son el centro, y lo son en todas partes del mundo, el centro de educación e incubación política, especialmente en los países latinos, no tanto en los países sejones como en los latinos. En este país, todos, los hombres que tenían las calidades para ser rector de universidades, todos pertenecían a algún partido político. Así que mientras tanto, están en receso los partidos políticos, hemos nombrado académicos militares, porque son académicos militares también, como rectores, porque el almirante Suel, por ejemplo, que es el rector de la Católica, el profesor de las academias de Naval, tienen títulos, etc. Así que no son gente que han llegado del campo de batalla a aceptarse. No, son todos gente con calidades académicas muy calificadas, y están en este medio no se mienten tanto como rectores. ¿Cuándo esta situación se resuelve? Se irán a su puesto y vendrán los académicos correspondientes, siempre que nos den la seguridad de que las universidades no serán las incubadoras de nuevos sistemas o de nuevas ideas.